Bienvenidos a la Feria Virtual de Negocios de la Cámara Colombo-Americana AMCHA en Colombia. Hemos diseñado este innovador espacio dentro del propósito de generarle a nuestros afiliados oportunidades de negocios en momentos difíciles. A través de la plataforma de la Feria Virtual, hemos unido esfuerzo con la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, las Cámaras de Comercio Americanas de 13 países de Latinoamérica y 11 estados en Estados Unidos. En estos tres días de Feria Virtual, tendrá la posibilidad de hacer negocios y reuniones con más de 100 empresas expositoras y casi 700 participantes que estarán recorriendo los diferentes estados. Como complemento, tendremos una interesante agenda académica a través de la cual podrán conocer sobre diferentes tendencias y oportunidades de negocios en Colombia y la región, la manera de fortalecer el comercio con Estados Unidos y conocer de primera mano cuáles son los productos que están generando interés a nivel internacional. El equipo de AMCHA en Colombia estará atento a sus requerimientos y necesidades para que podamos sacar el mayor provecho a esta Feria en momentos en los que comienza la reactivación económica en la región. Bienvenidos y éxito en nuestra Feria Virtual de Negocios de las Américas de AMCHA en Colombia.